¿Qué hago si creo que un niño del barrio es abusado pero no estoy segura? Ok, una vecina que siente o que cree o de repente ha escuchado que algún niñito del barrio es abusado. ¿Qué hace? ¿A quién denuncia? ¿A quién acude? Bueno, lo más importante es que tienen que entender las personas que hay que acudir a la PDI. En este caso a la Brigada de Delitos Sexuales porque probablemente si hay algunos indicadores, algunos indicios y está en duda, lo mejor es acercarse porque nuestros policías tienen toda la capacidad de experticia como para ver si estamos frente a una situación de abuso, por ejemplo, con un niño que está pasando y además tenemos psicólogos también que pueden abordar este problema. ¿Cuál es la mecánica? ¿Se llega, se denuncia, existe una constancia, después existe alguna medida de protección hacia la persona que denuncie? Bueno, nosotros cuando hay casos así, obviamente las personas están en protección y obviamente la policía se va a dirigir al lugar para poder investigar, indagar los elementos que son importantes para iniciar alguna, para ver si se configura o no se configura un delito, ¿no? Claro. Margarita, ¿uno podría hacer una denuncia anónima? Me imagino, me pongo yo en el lugar de una vecina que diga, oye, creo que al niñito del piso tal, por tales y tales cosas, algo que he visto en el ascensor o que he visto... Su comportamiento. Su comportamiento, yo qué sé, con esta persona adulta que siempre está con él, pero igual entre vecinos siempre se llama un poco a la solidaridad y es particularmente delicado hacer una denuncia sobre la cual no se tienen bases. Certeza, claro. Ni certeza. Y tú hablabas de indicios e indicadores. ¿Cuáles son esos indicios y esos indicadores que nos podrían llamar la atención? O sea, bueno, en general en los niños siempre hay un cambio de conducta. Probablemente hay indicadores directos e indicadores indirectos. O sea, los indirectos son sintomatología que puede estar presente en cualquier tipo de contexto, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en alguna situación de bullying que estén pasando los niños, porque hay un cambio conductual. Hay una baja, por ejemplo, del rendimiento escolar. Hay un cambio de conducta, se ponen más agresivos, algunos más introvertidos. Perdí el apetito, por ejemplo. También, pesadillas, por ejemplo. Entonces, pero en el caso de que nos encontremos con indicadores directos, generalmente los niños preescolares, sobre todo, vamos a notar una conducta erotizada que no es normal y que está demasiado exacerbada en el niño. Es decir, nosotros podemos encontrar niños preescolares que desarrollan conductas sexualizadas, pero que es una cosa obsesiva para ellos, que están centrados en esto. Entonces, ahí hay que poner mucha atención porque no es normal. O sea, si bien es cierto, los niños pueden tener, entre ellos, juegos que no están dándole una significación que le da a un adulto. Ah, exacto. Y cuando aparece esto... La carga. La carga, claro. Y cuando aparece más exacerbado, ahí hay que poner mucha atención. Y por supuesto que nuestra policía de investigaciones va a prestar toda la protección a una persona que tenga dudas para poder investigar y proteger, obviamente, a todas las partes. Claro, esos indicadores de los que hablaba, claramente el entorno cercano que conoce cuál es la personalidad y el comportamiento del niño, naturalmente puede percatarse y percibirlo. Viendo la pregunta de la calle, que decía desde el punto de vista de un vecino, si yo veo, por ejemplo, en mi edificio que un niñito está siendo tocado con la excusa de acomodarle la... o sea, yo qué sé, el calzón o el pantalón, si yo veo una conducta que a mí me parece como demasiado, demasiado, ¿puedo solo con ese elemento ir a denunciar o no tengo base? O sea, hay algunos elementos, una vez pasó un caso, por ejemplo, de una niñita que estaba siendo abusada en una locomoción colectiva. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, ahí estamos en presencia de algo infragante y por lo tanto, ahí en ese sentido hay que denunciar. Lo que pasa es que los otros elementos podrían generar cierta persecución en algunas personas, pero sí también es importante que cuando aparecen adultos que están muy cercanos o que empiecen a hacer ciertas caricias que no son adecuadas al niño o que el niño se empiece a sentir incómodo, esos son indicadores que hay que poner alento. Exactamente.